Los planes de Sánchez se desmoronan por momentos. Si ayer vimos cómo los fiscales se levantaron en pie de guerra contra Sánchez, hoy vemos cómo no pueden ni controlarlo, ni con sus cipayos en la Fiscalía, ni con sus medios de comunicación, ni con todos aquellos comisarios políticos que intentan imponer una dictadura en España. Puigdemont ya sabe que Sánchez le está engañando, que esa amnistía ni va a cubrirle a él ni a nadie y que tiene los días contados. Puigdemont ya lo sabe. Y si se aprueba, la amnistía no se va a poder aplicar. Y atención, porque la desolación es total en Moncloa. Se lo están diciendo al sátrapa. Es un objetivo imposible. Tienes a todo el mundo en contra. Y aunque apruebes la ley, no se va a aplicar. La situación, amigos, es de una auténtico poderedumbre dentro del gobierno socialista. Todo focalizado en una amnistía. Y ya le están diciendo, olvídate de la amnistía. Vamos a intentar aprobar por lo menos los presupuestos. Pero claro, Sánchez es un hombre que sabe sumar y leer. Dentro de sus pocos recursos intelectuales. Pero él sabe sumar y leer. Y sin los votos, si no hay amnistía, no va a haber presupuestos. Se ha abierto, ha intentado abrir el melón de la ley de enjuiciamiento civil. Pero esto no es suficiente. Esto no es suficiente. Le está lanzando mondas a Puigdemont. Pero Puigdemont sabe que esto no es suficiente, amigos. Y no hay una posible aplicación. Cuando mañana la comisión de Venecia termine ya su informe, que va a salir a principios de marzo, y Europa lo va a tumbar sí o sí. Y eso ya lo sabe Puigdemont. Además, amigos, vemos en esta ley de amnistía que Sánchez, a pesar que ha vulnerado todos los procedimientos legales, a pesar que se ha saltado la ley por todos los lados, desde el famoso informe de letrado mayor, que utilizó la mesa para tramitar la amnistía, que todavía hay que ver la firma del letrado mayor, que por cierto ese señor tendrá que ser juzgado algún día por sus actuaciones. Hasta lo que acaban de decir los letrados del Congreso, que el PSOE presentó la amnistía, las enmiendas en la comisión de justicia, fuera de plazo. Hasta de cuando el Congreso echó, tumbó la amnistía, que luego pasara de nuevo a la comisión de justicia. Todas esas ilegalidades. Ha utilizado el Congreso con la señora Mergol y el señor Galindo, el letrado mayor del Congreso, lo ha autorizado como si fuera su cortijo. A pesar de eso, la podredumbre y la situación de desánimo es total en Moncloa. Han utilizado todo lo posible, han retorcido la ley, el Estado de Derecho. Y a pesar de eso, Sánchez sabe que se le acaba el tiempo. Y a todo esto hay que sumarle esa huelga, esas trastoradas que pueden ser la espoleta, atención, la espoleta que acabe con Sánchez. En definitiva, amigos, elecciones, elecciones y elecciones. Solo si Sánchez se saca unas detrás de la manga, que ya le quedan muy pocos, no las habrá. pero todo indica que el gobierno del sátrapa, la pesadilla del sátrapa, empieza a tener fecha de caducidad. Y recuerden que no les engañen, porque la verdadera libertad consiste en estar bien informados.